Va a venirse una variante en el amarillo y negro Florangy Es así, Jason Ramírez Chacón está en la línea esperando por ingresar Jason Ramírez Chacón juvenil, esperaremos cuál sería el jugador a salir Ahí está Jason que va a ser el jugador que va a ingresar por parte de Táchira Jason que sería su partido número 16 con la camiseta del Deportivo Táchira Y el décimo que ingresaría desde el banco Bueno, ahí está ya todo listo En estos momentos sale al terreno de juego el equipo de Metropolitanos Ahí está Jason Y la variante que se va a dar por parte de Táchira Fue la misma del partido anterior Sí señor, juvenil por juvenil ¿Qué se buscará? Mayor potencia, mayor fortaleza a la hora del choque, muy importante Un hombre fresco por supuesto, porque el choque también gasta muchísimo Es lógico que esta altura del partido con tanto choque Este gasto, el gasto tremendo en lo físico, en lo mental Que viene de la mano Para Esli, se oficializa el cambio entonces Es así, hacemos efectiva la modificación La primera para esta segunda mitad de Juan Domingo Tolizano Sale Esli García, ingresa Jason Ramírez Chacón La misma variante ha suscitado en cuatro oportunidades en este segundo semestre Inicia la segunda etapa Somos DBO Táchira TV, el canal oficial del Deportivo Táchira Carlos Luis Chacón en el comentario Florenji Morales, Roxy Reyes Y quien relata para ustedes, su amigo César Paz Acá nos quedan 45 minutos de fútbol La pelota la viene buscando Bustillo Viene profundizando Bustillo por parte del equipo de Metropolitanos Ahí la tiene, ese es Bachille Ahí la controla Bachille Maneca el balón por parte de Metropolitanos Mete el centro, pelota cruzada, el cabezazo Se dormía ahí en el arranque Pero ya había banderol arriba por parte del asistente 2, Gabriel Colina Pero ojo con la llegada de Flores Ojo con esas apariciones, esas inserciones del jugador de Metropolitanos Por la banda izquierda El balón viene en ataque Está quedando Adelanta Táchira, adelanta sus líneas El carrusel aurinegro Se proyecta Colina, se queda Sermeño Y cuando lo hace Sermeño se queda Colina Juega Ovalle Ovalle es el que tiene la pelota por parte de Táchira Entrega para Jason Jason iba a meterla Vuelve a quedarle el balón a Jason Toca, arrastra desde piso Y juega para Colina, profundiza en el pase Está habilitado Marlo La tiene Marlo Mete el balón en el área El cabezazo El rebote Lo saca Lo presiona en salida Melián Marlo Fernández La saca Melián Viene jugando para Robinson Flores Metropolitano todo el tiempo juega largo Largo, largo, buscándolo del frente Y el árbitro pita falta de Lujano Dice que hubo mano en el rebote Por cierto, los jugadores del Deportivo Táchira Ya están en la zona de acondicionamiento Absolutamente todos a excepción De Baker Velázquez Quien continúa en el banco Tremendo golpe Se llevó allí El jugador de Táchira Por parte del central Martínez Cuando observamos La imagen de los hombres que Trabajan preparándose para ingresar en el Deportivo Táchira Y recordamos Manuel Granado Jefferson Velasco Andrés Montero José Miguel Reyes Y Edgar Fernando Pérez Greco Ahí están los suplentes del equipo amarillo y negro Los observamos a través de la pantalla de DBO Táchira TV El canal oficial del amarillo y negro Y para quienes no vieron a Montero allí Es porque estaba un poquito más escondido Por eso no salía en el plano Balón que recupera a Metropolitanos Mete el pase en ataque Se viene Metropolitanos Bustillo Mete el centro Aparecía Robinson Flores Iba cabeceando el balón La controla y la tiene Araujo Ahí sigue Araujo Ahí va tocando para Bachille Bachille abre el juego Para que la vaya a buscar Acevedo Aparece Acevedo Se iba barriendo ahí el jugador La gana a Colina Pero Bachille Gana el rebote ofensivo Ya la recuperó Táchira Se viene el ataque Colina Colina va entregando la esférica Para que la tenga Marlon Fernández Le pone velocidad a Marlon Le pone velocidad a Marlon Mete el centro Se debió Melián Está apareciendo el cabezazo La busca El remate El remate la sacó ahí La busca de nuevo Táchira Había mano Quiero ver la repetición Quiero ver la repetición De la última jugada Qué llegada la de Táchira otra vez Otra vez Ocanto Apretando Llegando Presionando Acercándose Táchira hace rato Que le consiguió La fórmula A este problema Marlon para Camacho Camacho mete el centro La busca Ahí El chino Iba a rematar La pelota Se va por la línea final Al tiro de esquina Sigue aumentando En su juego El amarillo y negro Y es el cuarto Tiro de esquina Ahí le pega A Bachelet En la mano la pelota Ahí le pegó En la mano la pelota Vamos a verla nuevamente Cuando se va a cobrar Tiro de esquina Vamos al tiro de esquina Va a cobrarse El tiro de esquina Y le llegaba Y le pegaba En la mano De todas formas Ya no lo sancionó Al principio Va a cobrarse El tiro de esquina Ahí está Para pegarle Marlon Fernández En el juego Aéreo Tiene que caer El primero Mira cobrando Marlon El balón La sacaba Bachille Le va quedando A Robinson Flores Se viene Robinson Flores Le pone velocidad Luego la retrocede La pelea Jason Ahora el Lujano Y la gana Araujo Mete el pase Se viene Metropolitanos La trae Acevedo La juega Acevedo Entrega el pase Sale bien José David Contreras Sale bien José David Contreras Y pone a correr A Camacho Tomó descompensado El equipo De Metropolitanos Atachira Se vino En el desdoble Rápido Defensa Ataque Lo toma Descompensado Pero allí estaba Contreras otra vez Ataca Atachira Ataca Atachira Se viene Marlon La tiene Marlon La tiene Marlon Se limpia la jugada Sigue Toca para Sermeño Sermeño para Jason La tiene Jason Esperaba una compañía Pero no llegaba nadie Sigue Jason Mete el centro La pelota La saca El defensor Iba apareciendo Camacho La gana de nuevo El chino canto Toca para Camacho Mete el pase Corta la pelota Levinger Bolívar Está recuperando De nuevo El equipo De Metropolitanos Vuelve a salir Jugando El equipo Violeta Somos De Beota Atachira TV El canal Oficial Del Amarillo y Negro El retroceso La gana Ovalle La vida Tiene muchos momentos Lugares y sabores Vive cada momento Con Mois Donde quieras Ataca de nuevo Atachira De nuevo Marlon Fernández Habilita Sermeño Sermeño Para Jason Ramírez Se viene Jason Mete el pase Para el chino Caía el chino En el terreno De juego Un desplazamiento Dice Valenzuela Que no Y ahora si Hay una falta A favor del equipo Deportivo Tachira Es así Falta sobre Carlos Sermeño Falta sobre Carlos Sermeño Va a cobrarse La falta A favor De Tachira Es el chino Canto El que pide El balón 52 minutos Ya se han jugado En Pueblo Nuevo Atento A los rebotes Debe estar Los jugadores Del Deportivo Tachira Ahí observamos Nuevamente La repetición Y ahí el codazo De Adrián Martínez Acomoda su barrera Tito Rojas Va a cobrar Tachira Ahí está Tito Rojas ¿Quién le pega La pelota? Marlon Y Ocanto Están frente Del balón Ahí tenemos La barrera Tito Rojas Y los cobradores Del equipo deportivo Tachira Ahí los tenemos Atención con la segunda jugada Marlon Fernández Marlon Fernández Y el chino Ocanto Atención con el rebote El balance Lo hacen atrás Ovalle Y un poco más adelante Colina Bien adelante Al tiempo Tachira debe tener Mucha precaución Con la salida De Metropolitano Un hombre abajo Un hombre abajo Para evitar Una pelota Rastrera Arranca Ocanto La pelota La barrera El balón Se pierde Por la línea Final Al tiro De esquina Gran Cacente En una unidad 100% JH Va a cobrarse El tiro de esquina Quinto del compromiso Quinto para Tachira Lo va a hacer Carlos Cermeño Y observamos nuevamente La remetición Ya la jugó Tachira La tiene Jason Y va a meterla Balón que se debía En la marca de Araujo Va a hacer el saque De banda Cermeño Juega para Jason La tiene Jason Mete buena pelota Jason No le va a llegar El chino Canto Se va la pelota Por la línea final Embutidos Delicia Cisa La delicia Del venezolano Saludo muy especial A esta hora Para Adolfo El Pocho Ferraresi Exjugador Del equipo deportivo Tachira Está allí en Porto Viendo el partido A través de DBO Tachira La TV Saludos para César Para Carlos Un abrazo Adolfo Uno de los jugadores Que sudó Laurinegra Padre de Nahuel Ferraresi Hoy que está Por esos lados En el fútbol internacional La tiene Camacho Devolvía la pelota Y la saca Contreras Saludo Y un fuerte abrazo A nuestro gran amigo Adolfo El Pocho Ferraresi Y nos saludó Andahuel Por favor Ahí la tiene Cerveño Juega en corto Se viene el deportivo Tachira Tachira Mete pelota En ataque Levantó la banderola El asistente Early Cadenas Early Cadenas Indica que estaba En posición Adelantado Marlon Y aprovecho Para dar dos datos En la raya Hace algunos instantes Estaba Juan Pavone El preparador De porteros Y haciendo un trabajo Diferenciado En este momento Está haciéndolo Edgar Fernando Pérez Greco La vida tiene Muchos momentos Lugares y sabores Se vive cada momento Con Mois Donde quieras Ahí está Tito Rojas Granca Center Una unidad 100% JHS Grupo Había falta de Lujano Dice Jesús Valenzuela Embutidos Delicias Isa La delicia Del venezolano Ahí está la acción Fuera de lugar Cobrará falta El equipo De Metropolitano Una nueva opción De táctica fija Para el equipo Visitante ¿Por qué aplaude La gente Florangy? Como lo decíamos Hacen el llamado A Edgar Fernando Pérez Greco Sería la próxima variante Del Deportivo Táchira Va a cobrar Araujo Arranca Araujo Vino el cobro La pelota La saca Lujano Ahí la tiene Carlos Lujano Que pone el balón A correr en ataque De momento No se ha ido La gana Gómez La tiene Gómez Vino para Marlon Ahí la tiene Marlon Fernández La tiene Marlon La sacó Y no llegó nadie No llegó nadie Jugó de memoria Marlon atrás Excelente La manera como controla Salva la pelota De la última O de mejor De la línea de banda Cuando él fuera de lugar En esta acción De la línea de banda Gómez Me recordó Cuando en el béisbol Una pelota cae Y inmediatamente Se salva De irse de foul Buena Quedó buena La pelota Y supo que hacer Lamentablemente Marlon también Supo que hacer La tiene Evo Valle Mete la pelota En el área Le queda bien El remate Apareció Martínez Apareció Martínez Cuando le quedaba Gómez Para colocar El primero balón Que se va El tiro de esquina Y es el sexto Del compromiso Todos aurinegros Decíamos que Marlon Supo que hacer Pero en esa jugada De memoria Debería tener una compañía Igual Táchira Está atacando Aquí está cobrando Tiro de esquina Tática fija Es Marlon Fernández Cinco aurinegros En el área Gran Cacenter Una unidad 100% JHS grupo Se va a cobrar El tiro de esquina Ahí levanta la mano Marlon Arranca Marlon Fernández Viene el cobro El cabezazo Ahí estaba Bachille Sacando la bola Vuelve a quedarle Ovalle Ovalle juega Ya para Jason Jason El balón Le va quedando Al chino Canto Se viene Ocanto Mete el centro Canto Corta de cabeza Adrián Martínez Y se viene Metropolitanos Media defensa De Metropolitanos J. Martínez Juega Recupera Valle La tiene Metropolitanos Ahí observamos La repetición Donde la sacaba El jugador Bachille Pedía mano En esa acción También Cuando hay cambio En el deportivo Táchira Es así Se hace efectiva La segunda modificación Sale Marlon Fernández Ingresa Con el número 21 El capitán Edgar Fernando Pérez Greco Que va a jugar Su partido Número 11 En esta torneo Clausura 7 Ha ingresado Desde el banco Ingresa el flaco La pelota Aguantaba Camacho Paraguay La tiene Jason Busca la salida Con Cermeño Por lo pronto Estamos ya A punto De arribar A 60 minutos En el partido Ataca Ocanto Se viene El chino Ahí la tiene Ocanto Retrocede Juega Paraguay Es el panameño El que viene Entregando pelota Para el chino Canto Que mete el balón En el área La tiene Gómez Juega Para Ocanto Balón Que maneja Ovalle Ovalle Viene jugando Para Colina Colina Para Jason Sigue Jason Encara Jason De la marca De Flores Sigue teniendo La Jason El balón Se va a perder A favor del amarillo Y negro Primer cuarto De hora Del segundo tiempo Está brisando En Pueblo Nuevo Juega Jason Ramírez Balón Que va dejando Para Lujano Lucas Trejo Aparece Le queda Táchira Se viene Se viene Viene el centro El cabezazo Balón Que se fue Por la línea Final El cabezazo Que intentaba El jugador Carlos Sigue intentándolo El equipo deportivo Táchira Allí Tito Rojas Ya Ya el sistema defensivo ha vuelto a resguardarle la espalda hasta ahora. Se hace efectivo el cambio en el Metropolitano, se saldrá del terreno de juego Darwin Gómez, vestido con la camiseta número 11, jugador que pasó por el Deportivo Táchira. E ingresará con la camiseta número 25, Cristian Larotonda, juvenil de 20 años que llega, como bien lo mencionamos, de justar con la Binotinto Sub-23, concentrado en Paraguay. Y el día de hoy jugará aquí en Pueblo Nuevo. Ingresa la rotonda, se va del partido Darwin Gómez. La vida tiene muchos momentos, lugares y sabores, vive cada momento con Mois, donde quieras. Partido número 16 en esta clausura para el juvenil. La tiene Ovalle, la salida la tiene Táchira para el sector izquierdo, ahí se viene el Chiro Canto, se le muestra Ovalle, viene la pelota para Ovalle, la tiene Ovalle, vino al centro, la sacó el defensor Falcón y vuelve a tener la pelota el equipo de Metropolitanos. Y falta que comete Ovalle. Es así, es Walter Araujo, el jugador que quedó mal allí tras la jugada frente a Ovalle. Sí, intentaba recuperar la Ovalle, hace los deberes el equipo deportivo Táchira, hace los deberes cada uno de sus elementos. ¿Cómo está el tema? Excelente el trabajo que ha hecho el defensor Adrián Martínez y por ello es aplaudido por José María Mor. Ahí tenemos en pantalla José Miguel Reyes. La tiene el Departivo Táchira, intentaba pasar el árbitro, dice que hay falta a favor del amarillo y negro. Falta clarísima, reclama Diego Meleán, pero nada que hacer, llegaban dos, metían las piernas, lo derribaban. Y se presenta esta opción en táctica fija para el equipo deportivo Táchira. Carlos Cermeño, cinco, seis hombres de Táchira en el área, hace balance defensivo. Atrás el panameño Luis Ovalle, un poco más atrás para el rebote aparece Jason Ramírez-Chacón. Va a cobrar Cermeño, va a pegarle a la pelota Carlos Cermeño. Táchira busca el primero en este partido. Va a pegarle al balón Cermeño en la barrera, está el jugador Robinson Flores. Ahí pita Valenzuela, viene cobrando Cermeño en el juego aéreo. El balón en el área, está sacándola de puño Tito Rojas. Viene a buscar la pelota, ahí el jugador del Departivo Táchira y el árbitro pita la falta. Mientras que Adrián Martínez quedó tendido también en el terreno de juego. Es así, Adrián Martínez, allí bastante dolido se encuentra sobre la línea del punto penal. Y hay otro jugador también de Metropolitanos, cuando esperan la autorización por parte del principal para que ingrese el cuerpo médico. Si quieres comercializar nuestros productos embutidos, delicias Isa, Moís, Pollo, Sandy Pollo. Escribe un correo a comercialización arroba jhs.com.ve o ingresa a nuestra página web www.jhs.com.ve y ahí obtendrás toda la información. JHS Grupo, 100% producción nacional. Ahí están atendiendo al jugador lesionado de Metropolitano, lo van a sacar. ¿Cuándo? Ya vamos a arribar a 65 minutos en este partido. Las empresas que conforman el Grupo JHS con el fruto del trabajo de sus obreros, profesionales, especialistas, colaboradores, ejecutivos, asociados y gerentes, todos bajo la dirección del licenciado Jorge Silva, presidente del Grupo y del Deportivo Táchira, apoyan a las canteras del balompié nacional. Grupo JHS, patrocinador de la Academia de Fútbol del Deportivo Táchira y de la Escuela de Fútbol JHS. Ahí salió Walter Araujo, que era el jugador que estaba atendido en el terreno del juego. Se va a cobrar a favor de Metropolitano. Y por ello destacamos que ninguno de los jugadores que están en bancas suplentes de Metropolitano hace un trabajo diferenciado. Todos trabajan por igualdad, esperando algún llamado por parte de su técnico José María Morro. Ahí está para pegarle Tito Rojas. Somos de Beota, Chira TV. Desde Pueblo Nuevo, la rotonda toca la pelota. Juega para Acevedo. Venía el remate que se debía en la marca de Luis Ovalle. Va a jugar el balón Metropolitano. Es Leminger Bolívar. ¿Cómo sigue la acción en la zona de acondicionamiento de Táchira, Florandí? Bueno, ya le dan la orden a José Miguel Reyes para recibir la charla de parte del cuerpo técnico para hacer la tercera modificación. Ahí va sacando. Velocidad, tenencia de la pelota, dominio. Con José Miguel Reyes. Ataca Pérez Greco. Falta sobre él. Sí, era Leminger Bolívar el que allí hacía la falta sobre Edgar Fernando Pérez Greco. La juega rápido Táchira. Saben que el tiempo es el peor enemigo que tenemos en esta tarde en Pueblo Nuevo. Ahí aparece, jugando por el sector izquierdo. Se viene el chino Canto. Ataca, se mete el chino. Mete el balón. Balón que corta Bolívar. El Leminger el que venía cortando la eferica y el balón se va al tiro de esquina. Y es el séptimo del compromiso. Todos son del Deportivo Táchira. Va a cobrar Táchira el tiro de esquina. Somos DBO Táchira TV. El canal oficial. Ahí observamos a los dos técnicos. Cobra Táchira. Balón en el juego aéreo. El rebote lo viene buscando. De nuevo el equipo. Ataca Metropolitanos. Se viene el equipo Violeta. La tiene Melián. Sigue Melián. Recuperó Lujano. Y el balón lo tiene de nuevo Táchira. Por intermedio de José David Contreras. Fíjate la manera como sale Metropolitanos. Que incluso tiene a Diego Melián como uno de los jugadores que sale al contragolpe. El balón le va a quedar a Tito Rojas. La tiene el guardameta de Metropolitanos. Ahí está controlando el balón. Sigue pasando el tiempo en Pueblo Nuevo. Ya son 67. La tiene Rojas. Mete zapatazo largo. Recupera Luis Carlos Ovalle. Juega para el chino Canto. O Canto. Maneja. Tiene la pelota. Va buscando a quien tocarse. La entregó. Al jugador Juan Carlos Colina. Es Colina. El que se la entrega a Lujano. Viene. Viene. La esférica para Jason. Se viene Jason. Sigue Jason. Mete el centro. El balón. Lo corta Bolívar. Le vuelve a quedar a Cerbeño. La controla Carlos Cerbeño. Viene buscando el apoyo por el sector izquierdo de Ovalle. La tiene Valle. Retrocede para Colina. Traslada y busca el espacio Táchira. No lo encuentra. Sigue Jason. Jason va entregando para Camacho. Vuelve para Jason. Se mueve muy bien el equipo de Metropolitanos en defensa. ¿Ven ustedes? Doble línea de cuatro. Ahí la tienen. Delante de esa doble línea de cuatro. Los dos delanteros. Marcando. Ayudando a defender. Y pendientes por si hay una salida. Donde uno de ellos sale con los carrileros. Está manejando el balón. El centro. Viene quedándole a Jason. Vamos Jason. Iba a meterla. El rebote le queda a Camacho. Aparece Camacho. La corta primero Adrián Martínez. Vuelve a recuperar Jason. Está retrocediendo. Juega para Carlos Lujano. Aparece para Colina. Vamos Táchira. Entrega para Luis Carlos Sovalle. En cara. Buen pase. Vamos Táchira. Ahí le queda. Mete el centro. Y va el remate. La saca Tito Rojas. Ahí está el guardameta luego del remate de Ocanto. Otra vez Ocanto apareciendo. Otra vez el jugador al servicio del equipo deportivo Táchira. Tito Rojas cerca. Pero sin concretar. Y de nuevo Tito Rojas. Vean ustedes el recorte de Colina a la pelota. Y allí a Ocanto que la acaricia buscando sorprender por el bajante derecho. Pero seguro Tito Rojas bien ubicado. Esa es la fórmula de Táchira. El juego por las bandas. El juego por los jugadores que están como extremos en el día de hoy. La tiene Ocanto. Va retrocediendo para Lucas Trejo. Es Camacho el que la tiene. Se la entrega Jason. Jason ante la marca de Flores. Mete el pase. Busca a Cermeño. Era Camacho. Y la pelota se va por la línea final. Somos DBO Táchira TV. El canal oficial del Deportivo Táchira. Se viene el minuto de hidratación para ambos equipos. Cuando arribamos a 70 minutos en este partido. Con toda la calma del mundo se acerca el equipo de Metropolitanos. Ayer recibieron algunas indicaciones de su técnico José María Amor. Que se encuentra en este momento conversando con los demás integrantes de su cuerpo técnico. Saludando a nuestro gran amigo Luis Ramírez. Ex Deportivo Táchira. Desde Los Patios dice que está full conectado. La señal de DBO Táchira TV. Un fuerte abrazo. ¿Los Patios dónde quedan? Ahí en Cúcuta. En el norte de Santander. En el norte de Santander. Saludándolo. A esta hora. Disfrutando del partido. Esperando que nuestro equipo logre cambiar la historia en este partido. Luisito Ramírez. Fue central. Fue defensor en el equipo Deportivo Táchira. Adolfo El Pocho Ferraresi. Que nos escribió antes. Delantero del equipo Deportivo Táchira. Saludo a David Mendoza. Que está en sintonía desde Ecuador. Y se hace efectiva la tercera modificación por el Deportivo Táchira. Sale Pablo Camacho. E ingresa José Miguel Reyes. Cambio en el Deportivo Táchira. Se pone toda la carne sobre el asador. Sale un defensor. Ingresa un atacante. Vamos a ver cuál va a ser el módulo táctico. Va a jugar ya con línea de tres. Y allí José María Mor daba indicaciones específicamente para su línea defensiva. Leminger Bolívar, Adrián Martínez, Leonardo Falcón y Diego Meleán. Eran los más atentos ante las indicaciones del técnico. La línea de tres de Táchira, de derecha a izquierda, Lujano, Trejo y Ovalle. Cuando ataque el equipo de Metropolitanos, Colina va a hacer el balance allí por el medio. Y es la convocatoria número, era la convocatoria número 19 de Camacho. Y es la segunda vez en todo el torneo que sale sustituido. El balón lo viene a buscar ese Luka Gómez. Le queda a Reyes. Toca para Lujano. Sale jugando. Lo va entregando ya para José Miguel. La tiene José Miguel. Mete el pase. Balón que se pierde por la línea lateral. Aprovechamos para saludar a nuestro colega Enrique El Quique Lineros en Chile. Se encuentra observando el partido a través de DBO Táchira TV. El canal oficial del Deportivo Táchira. El cabezazo. Y va quedando la pelota, dice el árbitro Valenzuela, que favorece a Metropolitanos. 73 se han jugado en Pueblo Nuevo. Entonces se mantiene 0 por 0. La tiene Flores. La gana en ataque el jugador Bustillo. Y va a meterla, balón que se va a perder de nuevo a favor del equipo de Metropolitanos. Va a jugarse la pelota a favor de Metropolitanos. Táchira intenta mantener el balance. Vean ustedes Lujano. Está por el medio. Reyes que retrocede. Colina. Está allí muy cerca de Trejo. Y por el segundo palo, Ovalle. Está metiendo el pase. La pelota va buscándola de nuevo Reyes. La saca. La pelea el chino. Ahí la tiene Ocantos. Toca ya la pelota para que la busque el flaco Peregrésco. Lo marca en la rotonda. Sigue el flaco. Juega en corto. Se apoya en Carlos Cermeño. Pasa Cermeño. Viene entregando la bola para que la tenga José Miguel Reyes. Ahí aparece el chapulín. Juega para Cermeño. Sigue Cermeño. Sigue Cermeño. Abre el juego. Entregó para Jason. Jason se le va un poco larga. Sigue Jason. Iba a meter el centro y la pelota se debía. Se va por la línea lateral a favor del equipo amarillo y negro. Insiste Táchira. Vuelve a adelantar sus líneas. Ahora con un hombre más de ataque. Ya lo decíamos. Con tres en el fondo juega el carrusel Abre y Negro. La tiene Jason. Sigue Jason Ramírez. Giró. Iba a rematar ahí el árbitro. ¿Qué dice? El árbitro dice... Reclaman los muchachos del Deportivo Táchira. Y hay tarjeta amarilla para Jason Ramírez. Amarilla para Jason. Es lo que indica el árbitro Jesús Valenzuela. Y es el segundo amonestado del Deportivo Táchira en la tarde de hoy. Nos sanciona por simulación. Ahí observamos la repetición. La tiene Tito Rojas. Granja Center una unidad 100% JHS Grupo. Últimos 15 minutos de tiempo oficial. Momento clave del partido. Y donde el equipo Deportivo Táchira aplica medidas urgentes. Ya lo vimos. El ingreso de Reyes por Camacho. El reacomodo de la línea defensiva. Pero aún hay la posibilidad, con una última carta, que es... El ataque de Metropolitano. Se viene Bustillo. El movimiento táctico dentro de la cancha. ¿Qué otra opción puede tener? ¿Qué piezas puede mover con los hombres que tienen en el terreno de juego? La tiene Araujo. Toca la pelota Metropolitano. Se viene en ataque. Mete el centro. Le queda Bustillo. Y en el remate nos salvamos. Nos salvamos con esta línea de tres. Si los volantes no retroceden. Esto es lo que nos va a suceder en estos últimos minutos. Debe haber, ya lo decíamos, una compensación por la falta de ese otro elemento. Debe haber un soporte. Y aquí está, vean ustedes, los tres del fondo. Y un hueco allí en medio de los defensores y los mediocampistas. Ese es el trabajo que van a tener que hacer, tanto Colina como Sermeño. Porque en estos momentos Táchira arriesgó a colocar uno con un elemento más de ataque para jugar con línea de tres. Va a cobrar la rotonda. Ahí la mete la rotonda. Ya la tiene José David Contreras que de inmediato acciona la salida de Táchira. Eso va y el que se la entrega a Ocanto. Ahora, ¿qué juega Metropolitano? Bueno, que como Táchira está lanzado al ataque, como está metido en sus creencias, inmediatamente ellos recuperan la pelota e intentan aprovechar ese espacio que hay allí en la mitad de los hombres que están atacando, más los hombres que están defendiendo. Ahí queda un espacio que quieren explotar, a lo que le quieren sacar provecho. Táchira, por su parte, no tiene mañana. Tiene que arriesgar todo, pero no puede perder una pelota como esta. La pierde Colina. Ya el desespero empieza a ser mella en nuestro equipo. La pelota la va metiendo Robinson Flores. Ahí la tiene Flores. Ante la marca de Lujano. La esconde Metropolitano. Bachille. Retrocedieron la pelota para Tito Rojas. Recordemos que Táchira ya hizo sus tres cambios. De cabeza de Lujano, cortaba el balón. Por eso hablamos de que la solución está allí, entre esos once del terreno. Ya tiene todas las cartas en el terreno de juego. Juego Valle. ¿Cuántos cambios tiene Metropolitano, Rosy? Un solo cambio ha realizado José María Mori. Y vemos allí cómo trabaja constantemente Ángel Osorio y Irwin Antonio. Son dos de los jugadores que no han parado de calentar. Ahí viene Jason. Jason aparece, la corta a Melian. Y fíjate que por Metropolitano calientan dos atacantes. La saca a Melian. Eso habla de la conformidad que tiene el técnico con su trabajo defensivo. En Caracas le dio resultado. Aquí le está dando resultado. Táchira no para de luchar. Pero no consigue el camino. Tiene que cortar ahí Lujano. Ahí conduce Cermeño. Toca para Colina. Va metiendo el pase para que la tenga el Chino Canto. Juega para Carlos Lujano. Sigue Lujano. Aparece. Toca para Cermeño. Juega Lujano. Juega Lujano. Toca y toca, pero jamás se desordena Metropolitano. Los mejores momentos de Táchira los vivimos en la primera etapa. Ahí. Dos palos negaron el ingreso del gol. Adrián Martínez sacó una de la raya. Otra sacó Tito Rojas. Y ahora ellos hacen lo que mejor han hecho en esta serie. Defenderse. Ahí la tiene Lujano. Vamos a llegar al minuto 80 de este partido. La vida tiene muchos momentos, lugares y sabores. Vive a cada momento con Moise. Donde quieras. Ovalle. Mete el pase para Jason. Ahí la tiene Jason. Retrocede de nuevo para Ovalle. Ahí ya está el panameño. Lo mete el centro. Corta Bachille. Táchira necesita el de ponerse a ganar. Y el de ponerse 2 por 0. Para ir a penales. Está metiendo Lujano. En el juego aéreo. La buscaba el chino canto. La saca Bachille. Y se vendrá Irwin Antón. Será la segunda modificación de José María Moro. Se va a ir Bustillo. O se va a ir Acevedo. Se viene Táchira. Ahí está Jason. Sigue Jason. Sigue Jason. Tocó. El balón lo saca de nuevo Metropolitano. Si se va a presentar la variante en el equipo Violeta. Es así. Recordemos que Bustillo. Sí, es él. Será el jugador que saldrá del terreno de juego. E ingresará con la camiseta número 13. Irwin Antón. Bustillo que se encontraba ya con tarjeta amarilla. Irwin Antón. Es el jugador que ingresa al terreno de juego. Goleador del equipo de Metropolitano con siete tantos en este torneo. Ahí sale lentamente Marco Bustillo. Ingresa Irwin Antón. El balón lo tiene Táchira. Juega Luis Carlos Ovalle. Viene entregando pelota para Jason. En el juego aéreo. Estaba ya pitando el árbitro Jesús Valenzuela deteniendo la acción. Cuando ya jugamos minuto 81 de partido. El vencedor de esta serie de cuartos de final jugará en semifinales contra el Deportivo La Guaira. Un Deportivo La Guaira que eliminó a Trujillano. Saludando a nuestro gran amigo el campeón del mundo Javier Delgado. En Acarigua. Y desde Acarigua saludando a nuestro gran amigo Manuel J. Díaz. El Deportivo La Guaira le empató en casa a Trujillano. Y después le ganó en su propia Buencaracas. Al equipo de Valera. La sacó Valle. La viene recuperando Bachille. Juega en el fondo para Leonardo Falcón. El balón lo viene buscando Lucas Trejo. La tiene que sacar el argentino. Le aprovecho para saludar en la capital del Perú. A mi sobrino Edu Paz que está full conectado a la señal de TVO Tachira TV. Observando la transmisión esperando que Tachira le dé un cambio a esta historia. Así como estamos todos acá ligando que el amarillo y negro logre marcar el primer gol en el partido. La tiene Antón. Mete al centro Antón. Juega para Acevedo. Ahí pelea. El remate vino a las manos. Estaba retrocediendo a ayudar en la marca el flaco Pérez Greco. Aquí sale jugando Sermeño. Interrumpe la acción Metropolitano. Más que quedarse con la pelota, la rotonda ha ingresado a destruir juego. A complicar, a perseguir. Esa es la función clara que tiene la rotonda que hasta ahora le ha salido. Necesita defenderse bien. Es la única condición que por ahora tiene Metropolitano. Si llega un gol, bueno. La tiene Ocanto. Juega para Acevedo. Tachira necesita sacrificar todo en ataque. Ahí tiene Jason Ramirez en la pelota. Viene en el centro. El remate. ¡Tachira, gol! ¡Tachira, gol! ¡Tachira, Tachira, 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 GOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡EL GOOOOOL! ¡EL GOOOOOL! ¡EL GOOOOOL! Gol De Lucas Gómez Buen pase de Jason Ramírez Y ahí estaba el goleador argentino Y la mete Acá nos quedan 7 para la remontada Carlos Si señor Con la derecha Lucas Gómez Que la ha metido con la zurda Que hoy la convierte con la derecha Recorta la distancia Tachira se pone a ganar Pero falta más Falta otro gol Falta uno más Cuando hay falta Ahí tenemos de nuevo la reiteración Vean ustedes El centro de Jason Lo interrumpe un defensor Termina la pierna derecha de Lucas Gómez Y la manda a guardar Para poner a ganar a Tachira 1 por 0 El sueño está ahí El sueño está ahí Y es el noveno gol de Lucas Gómez En este torneo clausura Es el noveno gol del goleador argentino Solo un gol Bueno lo que dijimos temprano Ahí amarilla Rosy Es así Ahí allí tarjeta amarilla Para el juvenil Cristian la rotonda Por el exceso de tiempo Pérdida de liberada de tiempo Para la rotonda Ahí la cobra la rotonda El balón lo va a ganar Ovalle Y aquí nos venimos en ataque con Jason Ahí se viene Jason Sigue Jason Ramírez Vamos Jason Ahí la tiene para Tachira Mete el pase para Reyes Reyes está quedando con la pelota Vino para Greco Está en posición adelantada Greco Está en posición adelantada el flaco La jugó bien el flaco Pero un pasito adelante Y entonces levanta la banderola El principal O mejor el primer asistente El señor Erly Cárdenas El principal Va a observar al jugador del equipo De Metropolitanos Ahí la tenemos Vamos a ver De nuevo la reiteración del gol De Lucas Gómez Como la manda a guardar Se levanta el jugador de Metropolitanos Y se viene otra variante En el equipo visitante Cuando vemos a Lucas Gómez En plena celebración Es así ingresará Andrés Ferro El juvenil Andrés Ferro defensor central Es así saldrá el delantero Jolvis Acevedo Ingreso de defensor Sale un delantero Allí buscando evitar el segundo gol Del Deportivo Tachira Mientras que Tachira juega Con la línea de tres en el fondo El equipo de la visita Jugará con Líbero y Doble Stopper Que es el trabajo Que empieza a señalar Ahí Ferro Ubicará como Líbero Adrián Martínez Y el Doble Stopper lo hará Con el jugador Ferro Y con Adrián Martínez La tiene Irwin Antón Tachira por lo pronto Debe seguir insistiendo Acá hay que buscar el segundo gol Ahí están nuestros aficionados Acá la trae Sermeño Juega para José Miguel Reyes Ahí se viene el Chapulín Viene entregando pelota Para Juan Carlos Colina La pisa Colina Mete el pase Le queda Sermeño Viene Sermeño Se la entrega el Flaco Viene Greco El centro La saca Juega El balón En estos momentos Metropolitano Con una defensa Blindada Blindada La tiene Sermeño Sermeño engancha Sigue Sermeño Limpia la jugada Entregó para Reyes Viene el centro Gol El remate de Greco Y sigue insistiendo Tachira Ahora más que nunca Hay que apoyar a este equipo Buena la jugada de Tachira El desempeño de Sermeño Quitándose la marca de dos Abriendo a la derecha Para Reyes Y Reyes Metiendo el centro Pero vean ustedes Allí Reyes la mete E inteligentemente Sigue La presión Suave Allí atrás de Falcón Que no le deja Al Flaco Meregreco Moverse con libertad Ahí va a sacar Tito Rojas Granca Center Granca Center Una unidad 100% JHS grupo La vida tiene muchos momentos Lugares y sabores Vive cada momento Con Moise Donde quieras Ya se viene Ovalle Momentos Importantísimos En la historia De este torneo Para Tachira Se viene Jason Ahí la tiene Jason Juega para Ovalle Ovalle entrega Aparece Lucas Trejo Vino el balón Para Lujano Juega para el Chapulín Reyes Vamos Chapulín Ahí la tiene Reyes Se enganchó Se quitó la marca Al centro Tachira gol Tachira gol Tachira 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 Gol 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 El gol de Sauni Negro Gol Gol Del Chapulín Reyes Ahí aparece el Chapulín Miren en que momento Y Tachira Tachira tiene 2 Metropolitanos Tiene 0 Estamos en la serie Carlos Y estoy conmovido Estoy conmovido El segundo gol De José Miguel Reyes En este torneo Clausura Estoy conmovido Porque José Miguel Que hace una jugadota Individual Que lanza un zurdazo Y la pone en el ángulo Superior O mejor en el ángulo Inferior derecho Llora Y no solo eso Vean ustedes El quiebre de cintura La definición Como entra la pelota Y ese señor dice A mi no A mi no Aplaudan Y denle las gracias A Dios Eso Es humildad Vamos que aquí Podemos liquidar la serie Vamos Mitachira La pelota le viene Quedando a Jason Vamos que se viene Jason Vamos que se viene Jason La pelota la tiene Tachira Juega para el tercero Ahí la va a buscar el Greco El rebote En estos momentos De partido Hay mucha tensión En Pueblo Nuevo Tachira presiona Hay nerviosismo Por parte de Metropolitano Porque Tachira Lo quiere arropar Y ganarle La tiene Valle Juega para Colina Vamos Colina En este momento Se va a penales En este momento Se va a penales Mejo Valle El que la tiene ¿Cuánto tiempo Van a adicionar En este partido? Nerviosismo Por parte de Metropolitano Ahora A retroceder Y a colaborar En la marca Vamos que ganamos Rápido la pelota Hoy falta Hay falta De Melián Que tiene que ser Amorestado Inmediatamente Confirmamos la amarilla Rosy Es así Se hace efectiva La tarjeta amarilla Para el defensor Diego Melián Sería el tercer Amonestado Por parte del equipo De Metropolitano Ya tenemos el tiempo Ya lo vamos a tener Pendiente Florán Y allí Sí Estamos esperando La confirmación De cuántos minutos Se van a añadir A esta parte final Mientras no deja De aplaudir Y de alentar El público Esto era lo que queríamos Este equipo Se ha entregado Con este equipo Hay que quitarse El sombrero Lo que hacen Estos muchachos En el día de hoy Ahí la tiene José Miguel El árbitro Manda A repetir la acción Es inevitable Emocionarnos Nosotros Con todos Los que hemos vivido En este torneo Con el equipo Ahí la va a cobrar Sermeño Viene cobrando Sermeño La saca Ojo Aparecía Martínez Vuelve Sermeño En el cabezazo Vamos que sí Vamos que sí Vamos que sí La pelota La tiene Ahí en el centro Viene el remate Tachira gol Tachira gol Tachira 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 Gol El gol es Auri Negro Gol De Lucas Gómez Aparece el goleador Aparece el goleador Tachira 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 Treme Metropolitano Tiene cero Estalla la fanaticada De alegría Lucas Trejo, el centro y Gómez donde siempre la pone, adentro, adentro, el tercero para Táchira, Táchira está ganando 3 por 0, está ganando 3 por 0 y falta poco para el final, en este momento el deportivo Táchira está en semifinales, pero falta terminar la tarea. Y hay fiesta en Pueblo Nuevo, además el décimo gol, el goleador del torneo de clausura es Lucas Gómez. Centro de Lucas Trejo y Lucas Gómez su paisano allí para el cabezazo cuando hay algunos inconvenientes en la cancha, Adrián Martínez se sale de sus casillas, va a controlar los José Contreras, hay una discusión allí aparentemente con Cermeño, Martínez que de esta forma está ayudando a Táchira, no lo sabe en este momento. Y es ahora lo que hace Marlon, Marlon le está llamando a la tranquilidad, a la calma que debe tener el equipo. Por supuesto que sí. Porque ahora el desesperado de Metropolitanos, tanto tiempo que quemaron en el transcurso del partido y ahora los desesperados son ellos, porque con este 3 a 0, Táchira está metiéndose en semifinales. Ahora a defender, a defender este partido porque ya lo tenemos 3 a 0, la pelota la tiene, es a Adrián Martínez, la mete en ataque Metropolitanos que ahora se vienen con todo ellos a buscar la historia de este partido. Ahora, ¿qué pasa? Este resultado favorece a Táchira, está pasando a semifinales, pero debe ahora Táchira tener la pelota, tener paciencia, tomarse las cosas con calma como lo está haciendo Lucas Gómez allí. Ahí la tiene Gómez. Porque un gol de Metropolitano saca a Táchira. Ahí presiona, ahí había falta del chino, la pelota ahí cae un jugador de Táchira. Es José Miguel Reyes, me confirma, Rosy, Florangy. Bueno, ya vamos a tener las muchachas en cualquier momento. Sí, ya vamos desplegando todo nuestro personal. El tiempo de reposición, si lo tenemos en estos momentos. Me pareció a la distancia observar 4 minutos, cuando se está reincorporando allí José Miguel Reyes. Fueron 3 minutos los añadidos por el principal. 3 minutos y estamos ya pasaditos de tiempo. Ahí está sacando largo. Aquí vivimos la emoción de la victoria de Táchira. Y a quedarse con la pelota. Está quedando la pelota, no la está tocando jamás. La pelota no la está tocando. Se puede, se puede venir el cuarto. La apareció Leminger Bolívar. Qué equivocación del asistente levantando la banderola cuando... Pasivo. ...la jugó. Era fuera de lugar pasivo de José Miguel Reyes. Ahí la tiene Trejo. La saca Lucas Trejo. Ahora es el Chapulín el que va a ir. Vamos Chapulín. La tiene en el centro. Vamos para liquidar Greco. Ahí la tiene. Táchira, 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 táchira. ¡Gol! 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 Señoras y señores, se viste de amarillo y negro. Y es el flaco. Es el capitán de nuestro equipo el que marca el cuarto. Táchira, táchira está en semifinales, señores. Táchira está en semifinales y lo marca el flaco luego de una gran jugada de Reyes. Y no hay nada que hacer. Cuatro por cero. Cuatro por cero. Y Adrián Martínez perdió los estribos. Ahí está la jugada. Centro de Reyes que aguantó y el flaco la recibe. ¡Chao, metropolitanos! Este es el cuarto. Esto es Pueblo Nuevo. Esto es el templo del fútbol. Y este es el capitán de este carrusel, aurinegro. El flaco peregrico que anota el cuarto en una buena tarde. En una tarde dedicada a Dios por José Miguel Reyes que ha anotado gol y que le ha puesto esta pelota servida al flaco para el 4 por cero. Señores, señores. Táchira ha hecho lo propio. Táchira ha hecho lo propio. Y aquí está la repetición del cuarto gol del flaco. De ese flaco peregrico que arrancó una temporada con algunos inconvenientes por una enfermedad. Que lo venía quejando. Que se recuperó y apareció con los goles. Y aquí para poner la guinda en el pastel es el flaco peregrico que pone el cuarto. Ahí está la repetición. La toma el chapulín. Se la entregó al flaco peregrico. Y chao, señores. Y chao porque aquí Táchira lo gana 4 a 0. Aquí Táchira hace respetar su templo. Y le dedica una excelente victoria a este pueblo que ha venido a apoyarlo. Sí, señor. Táchira 4, Metropolitano 0. Para los incrédulos. Para los que perdían la confianza. Para los que hablan bien hoy y mañana hablan mal. Es este triunfo de Táchira. Para los que no creyeron. Para los que le atacan permanentemente. Para los que nos dieron vencido luego de ese 2 a 0 en la capital. Para ellos este equipo que ha tenido una entrega. Contra la cual hay que quitarse el sombrero. Esa entrega que ha tenido este equipo. De verdad es de aplaudir siempre por todo lo que ha hecho. Amarilla para el flaco. Por quitarse la camiseta. Sí, señor. Pero en estos momentos aún el árbitro no ha dado por finalizado el encuentro. No, aún no ha pitado el final del partido. Hubo alguna confusión. Ya los jugadores se encuentran tendidos sobre el terreno de juego. Y se deduce que el árbitro pita el final ya. No lo ha terminado de pitar, pero es una confusión. El árbitro se paró al borde del terreno de juego. Con los asistentes, con el cuarto árbitro. Y vuelve a mandar a salir a todo el mundo a ver. ¿Terminó o no terminó? Sí, terminó el partido. Terminó el partido, señores. Terminó el compromiso. Ya no hay tiempo para que ellos marquen dos goles. Por eso acá la historia dice que Táchira lo ha ganado, señoras y señores. Y que estamos en las semifinales. Y que estamos en las semifinales de esta liguilla. Ahora jugaremos el próximo domingo ante el Deportivo La Guaira. A Metropolitanos nada que reclamarle. Excelente trabajo. Pero a Táchira aplaudirle, agradecerle. Porque le ha dado el triunfo a su gente. A pesar de la desconfianza de algunos, este es Táchira. Este es el aurinegro. Y este es el templo del fútbol venezolano. Que ha visto estos cuatro goles que le están dando la clasificación al carrusel aurinegro. Para las semifinales del torneo clausura 2019. Sabíamos que era cuestión de tiempo. Sabíamos que era cuestión de que cayera el primero. Para que Táchira le pasara por encima a Metropolitanos. En el primer tiempo cuatro opciones claras de gol creó el equipo. En el segundo vinieron las variantes. Recuerdo las estadísticas que leímos. Antes de iniciar el partido. Cuando hablábamos de un 27% en los minutos finales del partido. En los goles de Táchira. Y eso lo hizo. Y hoy el equipo marcó cuatro goles en ese tiempo. En ese tiempo cayó el gol. El primero. Luego este segundo que marcaba José Miguel Reyes. Y luego se vino con este centro de Lucas Trejo. Y el cabezazo perfecto de Gómez. Así se marcaba el regreso. A la vuelta de la semifinal. Y luego. ¿Quién mejor que el flaco Peregreco? Para que colocara el final de este partido de Táchira. Está el semifinal. Y los que están celebrando. Los que están agradeciendo en este momento. Esos que siempre confiaron en el equipo. Que siempre creyeron. Que siempre pensaron que se podía. Porque este equipo es capaz de grandes cosas. Y hoy lo está demostrando aquí en el Estadio Pueblo Nuevo. Con este 4 por 0. Recordemos rápidamente. Que después de un primer tiempo muy sufrido. Al minuto 83. El jugador Lucas Gómez. Luego de un pase de Jason Ramírez. Puso el 1 por 0. Luego al minuto 88. Cuando poco a poco agonizaba el partido. José Miguel Reyes en una jugada individual. Anota el 2 por 0. Y que metía a Táchira a la serie de penales. Pero al segundo minuto de adición. Vendría un centro de Lucas Trejo. Que apareció como un fantasma. Donde nadie se lo esperaba sobre la izquierda. Al área. Y el cabezazo allí. De Lucas Gómez para mandarla a guardar. Y luego en la propia reposición. Jugadota de Reyes. Que tuvo una noche espectacular. Que le agradeció a Dios una y mil veces. Un pase para que el flaco peregreco. La maitiera otra vez. La pusiera adentro. Y este. El flaco. El que es nieto del fundador. El que ha tenido cualquier cantidad de partidos. El hombre de los números con el laurinegro. Termina consolidando. Dándole tranquilidad a la gente. Decir. Esto es Táchira. Y este es tu gol. Esto es Táchira. Señoras y señores. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Porque vamos a semifinal. Nuestro próximo rival es Deportivo La Guaira. Y en cualquier momento tendremos a nuestras compañeras. En parte baja. Conversando con los protagonistas. Sí señor. Estamos esperando el ingreso de los muchachos a la zona de Camerinos. Allí en la parte baja. Pues los muchachos celebrando. Los recogebalones. La directiva. Ya todo el mundo ordenando la casa. Después del partido. Y decía. Metropolitanos. ¿Qué le reclamas a Metropolitanos? Hicieron una excelente serie. Pero en frente. Y lo dijo el profesor Tolizano. Son dos historias muy distintas. Ellos la están escribiendo y la están escribiendo bien. Pero Táchira tiene una larga historia. Y Táchira tiene que hacerla respetar. Hoy este grupo la hizo respetar. Lo decíamos. A medida que iba avanzando el partido. Íbamos diciendo. Que ese tiempo que ellos iban perdiendo. A nosotros nos preocupaba. Porque a nosotros el tiempo se nos hacía muy corto. Pero a ellos sobre el final. Se les hizo más corto. Aún cuando Táchira empezó a pasarles por encima. Y a medida que fueron llegando los goles. Ellos fueron perdiendo la tranquilidad mental que habían mostrado en esta serie. Y por eso cuando perdieron esa tranquilidad mental que habían mostrado durante el partido del sábado. Y durante el desarrollo de 83 minutos acá en Pueblo Nuevo. Ahí apareció Táchira. Les pisó el acelerador. Y les pasó por encima como quiso. Porque marcó Táchira en un total de 10 minutos. Le marcó 4 goles a una defensa. Que lo que había hecho en un total de 183 minutos. Táchira no lo había podido contrarrestar en esa serie. Vamos con el capitán. Vamos a la parte baja. Allí tenemos protagonistas. Bueno. Ya vamos a intentar de nuevo el contacto con la parte baja. Mientras acondicionamos la parte técnica a nuestras compañeras. Excelente. El trabajo de hoy del equipo deportivo Táchira. Excelente la labor. Dijimos en algún momento. Hay que sacrificarlo todo. Hay que sacrificarlo todo. Y se sacrificó. Se jugó contra ese en el fondo. Se jugó contra ese en el fondo. Y esto le permitió al equipo deportivo Táchira. Definitivamente. Lograr el objetivo. Bueno. Muy importante. Muy importante lo que observamos allí. En la parte baja. Acá. Todo lo que se está viviendo. Es algo de verdad sumamente importante. Vamos a ir. Con el flaco Edgar Fernando Peregrés. Y Florangio Morales en parte baja. Bueno. Ya lo vamos a tener en cualquier momento. Mi estimado. Ahí está todo lo que se vive en la parte baja. Algo que de verdad para nosotros ha sido muy importante. Desde aquel momento que arrancó la temporada frente al equipo de Trujillanos cuando se perdió. Y cuando empezamos ese recorrido. Y luego de la recuperación que tuvo el equipo. Sabíamos todo lo que podía hacer nuestro equipo en este torneo. Y acá jamás, jamás, jamás se bajaron los brazos. Y por eso hoy finaliza el Deportivo Táchira un gran partido. En ese cierre, con esos cambios, con esa forma de darle lectura y a cambiar la historia que quería hacer el equipo. Cuando el equipo se vio que ya no tenía otra fórmula. Que era de seguir abriendo los costados. Arriesgó colocando línea de tres. Y acá empezamos otra vez a observar los goles. El centro de Jackson. La definición de Lucas Gómez. Ahí aparecía. Venía la jugada. Luego. Se viene José Miguel Reyes. Mete el centro. Y ahí aparece para meterla. Era el segundo. Ahí el que colocaba el 2 a 0. Y el que momentáneamente nos enviaba a los penales. Ahí estaba el centro de Lucas Trejo. Y el cabezazo certero de Lucas Gómez. Y aparecía. Ahí tenemos ya en parte baja. Lucas Gómez está por este lado. Y ahí está. Ya lo que se veía. Cuando vamos a tener ya al flaco Pérez Greco. Ahí tengamos el audio. Sí, vamos a continuar aquí. Con el audio. Sí, sí. Sí, ya estamos arreglando algunas cuestiones. Mientras ha explodido Edgar Fernando Pérez Greco. Aquí me tengo al capitán. Sí, sí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos Edgar Fernando Pérez Greco. Luego de lo que fue esta importante victoria. Importantísima. En los últimos minutos se hizo respetar la casa. Y bueno, ¿qué más que Edgar Fernando Pérez Greco para decirnos? ¿Cuáles son los sentimientos del momento? No sé ni cómo explicar. ¿Verdad que? Si soy sincero, ha sido uno de los partidos más emocionantes, más emotivos que me ha tocado jugar en el equipo. Siempre hay noches de libertadores, de torneos importantes. Creo que era un partido por cómo terminó, por el empuje de la gente, porque cada jugador respondió, porque luchó, buscó. A pesar de las adversidades, que no llegaba el gol, siempre fuimos y buscamos. Y esto es hasta el final. Y nosotros luchamos y buscamos. Y le doy gracias a Dios por vivir estos momentos únicos. Estaban todas las cartas sobre la mesa, sobre el terreno de juego. Y en los últimos minutos se termina liquidando. ¿Las palabras de Greco en este entretiempo tan fundamental hoy? No, no, era un partido de mucha paciencia. Sabíamos que no empezábamos bien con un 2 a 0 abajo. Que teníamos que tener la tranquilidad de mantener el 0. De estar bien concentrados en marca, en todos los aspectos. Y bueno, después, con los cambios, el profe trató de arriesgar. Y creo que nosotros, los que estaban adentro, los que salieron, también hicieron un gran partido. Y después, los que entramos pudimos responder y esto fue mágico. También respondió la afición. Y bien la palabra que utilizas, mágico. ¿Qué buenos momentos se vivieron el día de hoy? Y además, los que estaban a través de DBO Tachira TV. No, no, le dije, el ambiente fue único. El empuje de la gente en el 0 a 0, después en el 1 a 0. Fue impresionante. Por eso es que ellos son parte importante para nosotros. Por ellos también pudimos sacar fuerza a veces donde uno no tiene y poder ir a buscar el partido. Bueno, lo dejo para que siga celebrando. Muchísimas gracias al capitán. Un abrazo, chao. Bueno, Edgar Fernando Pérez Greco. Va a seguir celebrando porque somos semifinalistas de este torneo de clausura. Excelente trabajo allí, Florangy. Y seguimos conversando con protagonistas. Rápidamente, pasamos la página. Hablamos con el capitán. Ahora, este es uno de los hombres de la noche. La lucha, la entrega, lo decía. Hay que dejarlo todo en la cancha. Rosy. Eso sí, continuamos aquí con más protagonistas. Y hoy, uno que es fundamental. Que como dices, nunca paró de soñar. Nunca paró de intentar. Y se dio el resultado. Lucas Gómez. Bueno, muy contento, la verdad. Primero, déjame darle la gloria y la honra a Dios porque él es muy bueno conmigo. Y la verdad que esto es de él. Esto es de él, de este grupo hermoso que nunca dejó de creer, que nunca dejó de intentar. Hoy nos llevamos un premio. Esta gente también que nos acompañó hoy, la familia, los que están lejos. Estoy muy emocionado porque no ha sido fácil. Pero estamos aquí, estamos vivos. Somos Táchira y queríamos esto. Era un partido importante. Traían un resultado en contra, pero se da vuelta. Más que con el primer tiempo no quisieron entrar. En el segundo se dan las cosas. Se demuestran las ganas que habían sobre este partido y la creencia que se tenía sobre el equipo. Sí, pasa que bueno, nosotros lo fuimos a buscar, ellos estaban bien parados atrás. Tienen jugadores muy buenos atrás en defensa que hicieron su trabajo bien. Y bueno, solo teníamos que entrar a un gol para que la presión de la gente, ya con el envío anímico de nosotros, pudiéramos ir a buscarlo. Y bueno, se dieron cuatro goles para la alegría de la gente, para esta fiesta hermosa que es del fútbol. En este templo del fútbol, valga la redundancia, estamos muy contentos y se viene lo mejor. Se viene ese compromiso en lo personal. Lucas Gómez, una siguiente ronda, una semifinal, sobre todo soñada y tratada. ¿Cómo se hace ahora para manejar esto y pasar la página? Nada, feliz, feliz. Bueno, vamos a disfrutar de esto porque la verdad que fueron días bastante difíciles, pero de mucha concentración, de mucha fe, de mucho trabajo. Y lo vamos a disfrutar y después con la responsabilidad que tiene una semifinal con esta camiseta, la vamos a afrontar como es. Muchísimas gracias, eran las palabras de Lucas Gómez, que ahora lo dejamos para que vaya a celebrar con cada uno de sus compañeros, que desde ya viven la alegría de este pase victorioso del Deportivo Táchira, donde logra esta semifinal. El goleador, 10 goles en este torneo y en qué momento llegaron los dos goles más importantes que necesitábamos para cantar en el día de hoy. Bueno, y el que se ganó la polla fue nuestro camarógrafo Gabriel Miranda. Gabriel Miranda, jamás ni nunca se vuelve a quitar su vestimenta, por favor. Que ojo, que los chores de Gabriel Miranda son solicitados directamente por el cuerpo técnico. Tiene autorización de parte del profe Juan Domingo Tolizano. Y de paso la pegó en la polla porque dijo antes del partido, ganamos 4-0 y 4-0 se ganó. Y ese es el resultado. De verdad, hoy es un día, lo decíamos al principio de la transmisión, había una gran confianza en el equipo. Había una gran confianza en lo que podía hacer nuestro equipo para cambiar la historia del compromiso. Y hoy se logró, hoy se logró que el equipo le diera la alegría a esta gran afición que hoy viene el respaldo. Y ahí está el que puso la guinda en el pastel y quién mejor que el flaco. Un jugador que se ha entregado a esta camiseta y que hoy nos ha dado la alegría, la alegría de seguir disfrutando. Y en la parte baja, otro protagonista principal acá en nuestro equipo del Deportivo Táchira, Johnny Suárez. Es así el vicepresidente del Deportivo Táchira, el licenciado Johnny Suárez. Una noche mágica el día de hoy. Desde la parte administrativa, ¿cómo ha visto hasta el momento lo que ha hecho el Deportivo Táchira? Pero hablando de lo de hoy, este partido de vuelta. Bueno, de verdad que muy emocionado, ya un poco ronco de tanto gritar. De verdad que sí, era un triunfo que merecíamos nosotros. Lo luchamos, cambió la actitud del equipo en referencia al partido anterior. Y bueno, contento de esta gente que nos apoyó. No merecíamos más, de verdad que sí. Queríamos ganar con todo el corazón y el domingo a ganarle a la guaira para traer un buen triunfo para el otro miércoles. Lo que sí sabemos de esta junta directiva y de los presidentes y vicepresidentes, que más allá de su trabajo administrativo, son hinchas también del Deportivo Táchira. Sí, indudablemente nosotros que crecimos aquí en esta ciudad, somos hinchas desde niños. Y bueno, qué mayor alegría estar ahorita con el grupo. Ahorita vamos a compartir en el camerino, ir a la cena con ellos y bueno, a disfrutar. Y a pasar esta página amarga con el juego que tuvimos en Caracas. Despertamos un león, como nos decían por ahí, bueno, el domingo hacer un buen resultado allá en Caracas. Lo importante que fue cerrar en condición de visitante, porque hoy en los últimos 10 minutos se le quedó el compromiso. Sí, indudablemente es muy importante cerrar de local y más con esta hinchada que siempre nos apoya y de verdad que muy, muy, muy contento. Bueno, muchísimas gracias licenciado. Y por supuesto, el mensaje para los fanáticos que están viendo otra vez de DBO Táchira TV. Bueno, que sigan soñando, de verdad que sí, este equipo está para más. Gracias por seguirnos en nuestro canal DBO Táchira TV. Yo siempre muy orgulloso de todos ustedes, de toda la gente que trabaja en las cámaras, en los comentarios. De verdad que sí, los invitamos a que nos apoyen el día domingo y el próximo miércoles aquí en casa. Bueno, muchísimas gracias. A seguir celebrando, porque este triunfo, bien lo decía él, es de todos. Nosotros continuamos con más aquí en DBO Táchira TV, ya finalizando lo que es este gran compromiso, un compromiso mágico e electrizante. Sí, señor. Bueno, ahí lo teníamos sobre el final. Johnny Suárez, directivo, presidente ejecutivo del equipo. Un logro, un gran logro de este Deportivo Táchira. Para buscar, luchar, luchar, luchar y sobre el final definir. Iremos contra el Deportivo La Guaira en partido de semifinal, dirigido por uno que estuvo aquí, fue campeón por Daniel Farías. Con el profe Daniel Farías. El domingo será el partido de semifinal. Esperaremos por el horario que se va a dar de ese partido. Pero usted lo podrá observar a través de la señal de DBO Táchira TV. Ahí estaremos una vez más apoyando a nuestro equipo a través de la señal de DBO Táchira TV desde la capital de la república. En el Olímpico de la UCB. Retornaremos el próximo día domingo para vivir la fiesta de la semifinal de esta liguilla. Ahí está el golazo de Lucas Gómez. No podemos dejar de olvidar estas alegrías que vivimos acá en Pueblo Nuevo. La forma de celebrar. Esto es el éxtasis del fútbol, el gol. Y hoy, desde el 83 hasta el tiempo que adicionaron, disfrutamos de cuatro goles de nuestro equipo, de nuestra camiseta, de nuestros colores. Y hoy, podemos irnos tranquilos a nuestros hogares. Por el deber cumplido, el que hizo el equipo en el terreno de juego. El que hizo el cuerpo técnico en la línea para descifrar lo que había que hacer en los cambios. Y el trabajo que realizamos cada uno de nosotros con mucho cariño a través de las pantallas de DBO Táchira TV. Para llevarle, no solo a los que están acá en nuestra tierra, sino a todos los táchirenses que de una u otra forma han tenido que abandonar el país. Y que hoy lo disfrutan a través de nuestro canal. Para todos ellos les dedicamos esta gran transmisión en el día de hoy. Y para todos ellos, este equipo que se entregó hoy para darle la alegría y de marcar cuatro goles al Metropolitano. Pues para todos ellos va esta dedicatoria de este triunfo y este pase a semifinal del equipo del Deportivo Táchira. Bueno, definitivamente una noche muy alegre para todos. Una noche muy feliz para todos. Una noche donde el Deportivo Táchira ha demostrado grandes cosas. Y lo más importante, Táchira hace respetar su casa. Hoy hizo respetar por lo nuevo y vaya de qué manera. Acá está la celebración, lo que se vive en Camerinos. Esta es la celebración que vive nuestro equipo. Ahí está lo que está en estos momentos viviendo nuestro Deportivo Táchira. La foto que se hace oficial cada vez que hay un triunfo. Ahí está todos nuestros integrantes de la nómina de nuestro plantel. Que hoy nos han entregado la alegría del triunfo y del 4 a 0. Estamos llevando esta transmisión totalmente en vivo. Y esto es lo que se vive en la zona de Camerinos. Ahí en el Camerino del equipo que es semifinalista del torneo. La foto oficial. Y celebren porque ustedes le han dado una alegría a este pueblo que se la merece. Táchira está en semifinales. Se avanza a semifinales. El próximo día domingo será el rival Deportivo La Guaira. Y ahí están los protagonistas de este día. Los que nos han entregado el pase a semifinal. Sí, señor. Y con esta hermosa imagen desde el Camerino, nos despedimos, nos despedimos. De este partido donde el Deportivo Táchira venció 4 goles por 0. Y está en semifinales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!